Bueno, y aquí estamos compartiendo con ustedes desde el Parque Morazán, conocido para todos nosotros, con las actividades de Transitar de 2010. En el área nuestra, boxeo, boxeo aficionado, donde hemos tenido la participación de tres países, Nicaragua se ha hecho presente, Panamá, y también, lógicamente, los boxeadores y boxeadoras costarricenses. Queremos compartir con ustedes que estamos buscando en este fogueo, no solamente el participar en Transitarte, también la participación de nuestros boxeadores en el campeonato centroamericano, la participación en los Juegos Centroamericanos, y por supuesto, ser parte del evento. El día sábado hemos estado con veinticinco combates, ocho de ellos femeninos, donde también el sexo de la mujer ha estado presente en lo que es arbitraje y en lo que es el boxeo. Hoy día domingo estamos aquí con catorce combates, dos de campeonato nacional, que se inició en el mes de febrero, y hoy estamos finalizándolo, también tenemos la premiación, y estaremos, por supuesto, con los combates finales entre Costa Rica, Panamá, y, lógicamente, Nicaragua. Y, lógicamente, Nicaragua. Y, lógicamente, Nicaragua. Lógicamente, Nicaragua. Y, lógicamente, Nicaragua. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Tras un sueño de distancia Sin pensar que ahí quedaban Los seres que te amaban Y yo por mi constancia Agonía de vivir sin vos O de morir en un camino Y me marqué dejando atrás La maldición sobre los dos Y ese es el pago que me da Ahora no me conocen Me burló tu ingratidud Y aunque de que mi alma trunca No podrás olvidar No podrás ganar Lo de nuestra juventud Algún día llorará Todo el daño que me haces Te busques duerme más Por cariño nada más Que ahora no me conocen No se pega como un corazón Como vos lo haces conmigo No tocas el que es por ahí Buscarte para mi engaño Y hallarte el castigo Yo no sé cómo poder fingir Es que asombro mi presencia Yo me soñaba esta pasión De mi padre que oí creer Y seis sonrisas de ilusión Ahora no me conocen Me burló tu ingratidud Y aunque de que mi alma Nunca no podrás olvidar nunca Lo de nuestra juventud Algún día llorarás Todo el daño que me haces Te busques sin darme más Por cariño nada más Que ahora no me conocen Por cariño nada más Te busques sin darme más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.